Ay, mira. Ten, ten. Mira, hermosa. Ten estos dos y la escopeta, ¿sí? Yo voy por otra. Yo voy a lootear. Tú agarras mi loot. A ver si aquí hay una ca... Esto. Bueno, un M4 gris, está bien. Ah, caray, no. ¿No estaba la poma azul aquí? ¿En este lugar? Oh, ah, ok. No, 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 no hay pedo. Yo ahorita busco una. Yo ahorita busco una. Es que... Oh, ¿para matarlos? Pues nomás los mató y luego cuando agarré una tela, ¿sí? Aguanta, aguanta. Están tocando, están tocando. No, 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 no. Buena, 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 buena. 100 de daño, le hice al compa. ¿Muerto? ¿Muerto? No puede ser. Ya mata al más tryhard de ahí. Ya nomás quedan estos. Ya nomás quedan estos. 100 de daño. ¿Muerto? ¿Muerto? Ya mata a dos, ya mata a dos. Ya mata a dos, ya mata a dos. Muertos todos. ¡Vámonos! Ahí están ya. Ahí están ya. A ver... ¡No, manches! Se están muriendo la cara todos. Ve por la tarjeta de Denise y lo ve por la de Daniel. Daniel, Daniel. Pues aquí, aquí, la de Daniel. No manches, tengo ocho bajas. La de Denise. ¡Ay! Denise, Denise, Denise. No, ya. Es más, mira. A ver, Daniel. Digo, espérate, deja. ¿Dónde? A la madre, ya me perdí. Mira lo que me haces. Ah, ya está. Salta de mí, no mancha. Que tiro a las tarjetas de las demás. A ver. Antes de que llegue, gente. Sí. ¿Y si mejor me ha suicido? Digo, a ver. Sí, me hacía el full squad de estos. ¡No, yo no la tormenta! Y luego no tengo vida. ¡Córrele! Muere en alguna, ándale. Ahí está. Ay. No, no, mi otra está. La voy a revivir apenas. ¡Córrele, córrele! Y nosotros con una pistolita gris, ¿cómo hay que...? Hijo de eso. Hijo de eso. No, pues vamos a lutear acá. Y la tormenta está hasta la riata ya. Hombre. No manches. No, pues... No, pues... Ya, no se ha suicidado mejor. Se ha suicidado mejor. Muy suerte. Sí, a los de Allaira. A los cañoncillos esos. A los cañoncillos esos. A ver, no, me pongo una venda que me quede ya. Una venda que me quede ya. Tengo Jumpad. ¿Quieren usarlo para llegar ahí? Ah, no, pues... A los cañones y luego el Jumpad. Y luego el Jumpad. Sí, porque no, no vamos a llegar. No, no vamos a llegar. Vámonos. Amén.